Cuando traes la actitud Cuando lavas el carro Cuando transmites con tu hija Cuando estás en live con tu hija quitándote el bigote Cuando llega la comida Los nietos llevados Cuando tus nietos son un demonio Y no perdonan a la abuela de 60 años La niña sincera Ay, me manché poquito Ya conseguí tu novio el día El niño mentiroso Dime algo, ay, ¿qué dices? Mamá, te amo con todo mi corazón Te amo mucho besito Y que te vayas en tu trabajo Many months Cuando te cachan en la movida De verdad eres el único que ha venido a mi casa Cuando eres igualita a tu mamá Cuando tu mamá dice Ay, qué feo que ahora te tiene, mi hijita Tenemos, mi reina, porque soy igualita a ti Cuando haces ejercicio El niño maldoso Cuando te meten un susto Ya le subió el video a los perritos Tanto que hace rato Cuando grabas a tu sobrina ¿Qué? No se quita Gracias a Dios Que me mandó a una niña bien pendiente Cuando vas a ver a Kenia Oz ¿Tú crees que Kenia me vea? Cuando se la aplicas a tu sobrina Si lo muerdes el billete así Te regalo estos 100 soles Y con estos 100 soles puedes comprar bastantes dulces Bastantes juguetes ¿Ah? Ya Ya, a ver A ver, puede No, 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 en el centro puede Ay, no fue Cuando te enamoras en el camión ¿Será este mister amado? Aún no lo sé Pero gracias ángel de la paciencia Gracias ángel de las solteronas Gracias santísima virgen del piso del metro y dal Cuando te regañan Yo miré a ustedes tres Con las brochas, con los cinceles Yo te vi No fueron Y ahí la evidencia Aquí está, ¿no? Aquí está la evidencia De lo que hicieron Mientras Yo atendía al psicólogo Esto sucedió En nuestro salón Vinieron a agarrar las pinturas Las brochas Y esto sucedió Bueno, ahora nos vamos a ir a lavar las manitas Cuando te tienen a dieta Mi vieja me tiene a dieta Pero nos escapamos a los tacos Cuando te muerden en el kinder Amor ¿Qué te pasó? Ay bebé ¿Te mordió? Sí Ay Dios mío ¿Tú lo disculpaste? No No sirve mami Cuando no entiendes Un extraño viene y te dice ¿Quieres comer este chocolate? ¿Quieres lo decir? Sí No, gracias No, gracias Un extraño viene y te dice Heidi, ¿quieres un chocolate? ¿Qué le vas a decir? Sí Cuando das un mini show Cuando le hablas a Alexa Antes mamá la Alexa no hace caso Ahora Alexa 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 Voy la gasolina de suya Gasolina de Daddy Yanti En Spotify Cuando grabas a tu hijo Yo ya me quiero poner bien borrachota ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Eh, 13 18 Cuando te quedas encerrado Cuando te enseñan a hablar Papá Mamá La niña Doñita La Doñita En el chisme total Que vive en la Jómez Le ponen un café Descafonado Descafeinado No, descafonado Ah Descafonado Eso es más nice Y con arañas Y con abejas No No No, qué asco Lo tienen que limpiar Y no Se lo tomó así El niño Tarzán Y sí Este soy yo Antes de que todo se fuera al carajo El niño sincero Creo que hizo Popó No A ver, huérela A ver si huele a Popis Sí huele La 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 Cuando quieres un regalo Cumpleaños Yo te voy a decir Lily Que vas a querer Para tu cumpleaños Y se lo voy a regalar ¿Un gallo? Sí, pero Vas a saber pues O sea, no tiene nada de malo Que tú sepas Que te voy a regalar Pero quiero un gallo Cuando te metes En el personaje Flash Así es que vamos a recibir A Flash Como Oye Tranqui Manny No trae tembra No Es que Ey Que rollo Razona Esperemos les haya gustado Bastante este video No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí abajito Raza Y como ya saben Pórtense bien Y Bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 Gracias.